Seguimos subiendo con Luli No llueve, no llueve Para, no para Con Luli seguimos ¿Está bien parada Luli? Está cansada Luli Seguimos Estamos bastante altos Seguimos subiendo la cuenca Pero queda poco ya Ya falta poco Queda poquito ya Queda acá Luli 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 Ya viene en camino ¿Cómo está? No puede ser Vamos a llegar No puede ser No puede ser No puede ser Ay Dios No lo acompaña el día a otro Estamos llegando ya Seguimos No Vamos